4. Turtrax hace muy fácil la transición de portapapeles, cuadernos de bitácora, y listas de comprobación basadas en papel a una aplicación móvil eficiente que puede funcionar en cualquier smartphone o tableta. Seguimiento y registro de mantenimiento, limpieza, inspecciones y mucho más. Usando lo último en tecnología, el Scanner F1 es un reemplazo moderno y eficiente para los formatos en papel. Controle lo que sus empleados puedan hacer y no en el dispositivo móvil. El Scanner F1 es una opción duradera y confiable para aumentar el cumplimiento y la productividad en el lugar de trabajo. 5. ¿Ya cuentas con smartphones para tu trabajo? Turtrax está disponible en aplicación móvil para iPhone y Android. 6. Con formatos altamente personalizables, usted elige que debe ser rastreado. 7. Vea los formularios enviados y sus respuestas. 7. Excelente para el cumplimiento y seguimiento de deberes asignados. Turtrax es un paquete completo de software que ofrece una gran gama de características para el cumplimiento y seguimiento de tareas. 8. Vamos a ver. 9. Excelente para el cumplimiento y seguimiento de manera fácil. Gracias.